Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos, no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, ni de olvidas te había oído. Más ahora mis ojos se ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Más ahora mis ojos se ven, yo me rindo a tus pies y me refiero. Más ahora mis ojos se ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Más ahora mis ojos se ven, yo me rindo a tus pies y me alegro. Más ahora mis ojos se ven, yo me rindo. Más ahora mis ojos se ven, yo me rindo. Más ahora mis ojos se ven, yo me rindo. Más ahora mis ojos se ven, yo me rindo. con tu ordero o tu ilusión y mi vida volar a hacer tu alabanza o tu nombre es el Señor Hexatate a mano con tu ordero tu ilusión y mi vida coronate con mi alabanza o tu nombre tu nombre es el Señor tu nombre es el Señor tu nombre es el Señor